He visto que algunos colegas se están yendo con el amague en el caso de la guayiga, en lo que tiene que ver con el autor o los autores. No se puede precisar de manera concreta si se trata de una organización o de un individuo. Pero miren, el tema de la yipeta, la Tucson donde fueron encontrados y el hecho de que la misma fue rentada. Y se está persistentemente, ojo, yo no sé cuál es el lineamiento de la Policía Nacional en la investigación. Yo estoy reflexionando sobre la base de lo que he escuchado. Mi equipo de producción, estando como un servidor, hemos reflexionado sobre lo que se está diciendo. Y vemos que todo el mundo está patinando en lo mismo, ¿no? Que la yipeta, que la rentaron, que la yipeta, que fue en el rentacartal, que la llevaron de tal lugar a tal lugar, que el GPS. Señores, esa no es la línea de investigación. Y les voy a decir por qué. Pero antes, es necesario que usted comprenda algo que se conoce como la doctrina del error calculado. Que es cuando usted analiza una situación X, en la cual intervienen otros agentes, y usted descubre un error y comienza a analizar el fenómeno en cuestión a partir del susodicho error, ignorando que simplemente está cayendo en una trampa. Porque ese error fue colocado allí adrede para hacer o provocar que usted se vaya en esa dirección. Ese tipo de maniobras se utiliza incluso en el mundo de las negociaciones. Cuando se va a presentar un proyecto, usted se encarga de colocar, o sea, usted que armó la presentación del proyecto, si es sabio, si es inteligente, se encarga de colocar un error para provocar que su cliente potencial se fije en eso. Pero, oh sorpresa, que cuando su cliente potencial cuestione eso, usted en un chasquido tendrá la respuesta, dando la impresión de que es una persona eficiente y sobradamente inteligente. Pero mentira, todo era una emboscada, todo era una táctica de manipulación. La doctrina del error inteligente o calculado. ¿Y por qué yo hago uso de esa doctrina para procesar este caso? Por lo siguiente, hay que ser un imbécil, hay que ser un tarado mental para, digamos, transportar en una jipeta rentada, siendo usted el autor del hecho a una persona o dos, en este caso, cuyo final ya usted sabe cuál será. Y uno trata como de buscar la justificación en caso de que sí, de que hayan tenido las gónadas o la ingenuidad de alquilar la jipeta para el fin expreso de finiquitar a la pareja en cuestión. Usted pudiera decir, bueno, una, 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 digamos, explicación pudiera ser que al final del día, y esto es trayendo las cosas por los pelos, al final del día no se quería eso. Todo terminó en una discusión, el fulano en cuestión se enojó y decidió en su momento darle para abajo. Y por ahí usted pudiera comenzar a explicar esto, esta torpeza. Pero ahí entonces tenemos que aplicar la navaja de Ocanda. Entre tantas posibles explicaciones, siempre la más simple terminará siendo la veraz. Y en este caso, cuando uno trata de justificar la estupidez de alquilar una jipeta para hacer aquello, incriminándose de cuajo, usted se da cuenta que la versión más simple es la que, en términos básicos, aparenta ser la más compleja. Que esa jipeta se alquiló con la finalidad de distraer la investigación. Así de simple. Y mientras, si la Policía Nacional cae en la carnada, al igual que ya la opinión pública de cuajo cayó, la persona en cuestión o los elementos en cuestión habrán ganado tiempo suficiente para escapar del espectro o del manto de escrutinio, o más bien de la facultad de escrutinio, persecución y captación de las autoridades. Esa jipeta, para mí, según mi reflexión, es un señuelo. Naturalmente, usted es libre de opinar en otra dirección. Yo no pretendo tener la verdad absoluta. Yo simplemente tengo mi verdad, la que me sirve para organizar y filtrar el cosmos. Esa es la lectura que yo le doy a eso. De no ser así, de no serlo, estamos ante una banda que actúa de manera burda. Sin embargo, la manera en que se lo llevaron, el tema aquel, el hecho de que esa banda se haya mantenido hasta estos días anodina, que la sociedad como tal no sabe de ella, llevan las cosas en otra dirección, llevándonos a la conclusión de que no son burdos, de que no son torpes en cuanto a las formas. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree de esta hipótesis? La jipeta para mí es un señuelo que se inscribe en la doctrina del error calculado. No nos vayamos con el amague y apuntemos nuestra reflexión, en este caso, hacia otra dirección. Lo que estoy haciendo es invitarles a que pensemos, como se dice por ahí, fuera del cuadro. Señores, tenemos nuevo proyecto en Resorte Media. Es La Quinta Pata, a cargo de José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y otros talentos que están por llegar a este proyecto. La Quinta Pata. Coloque en el buscador de YouTube La Quinta Pata y comienza a ver los análisis y reflexiones que se hacen sobre temas culturales, temas de farándula, temas sociales, en fin, La Quinta Pata, repito, con Edwin Cruz, José Maracayo y Fernando González, otro, digamos, otro hijo que surge de Resorte Media a la par con los proyectos que ya ustedes conocen. Hablo de Terradar, del otro canal de Neuvis Santos, Impolíticamente Correcto y Dónde Se Cae el Show. Señores, seguimos creciendo. Se agarra cuatro que hace millonario de 25 millones que es ganar diario con tres numeritos que hace que maito que la lotedón que puede hacerte rico. ¿Se agarra dos? ¿Quién es tu peso? ¿Sí se agarra tres? ¿Ce cuesta mil? ¿Y si yo gano los cuatro? ¿25 millones? ¿Ay sí? ¿Y lo quiere más fácil de ahí? Porque la agarra cuatro que la lotedón combinando tres numeritos que hace que maito mayor farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30 por ciento de descuento farmacia medicar gbc se vuelve a calentar los alcarrizos y se calienta porque aparece allí en un pozo séptico los cuerpos de la pareja de la guayiga que por cierto tenemos que reflexionar sobre el momento mismo en el que son entre comillas capturados digo entre comillas porque hay elementos en la narrativa lineal que nos invitan a caer en cuenta con otras cosas y si podemos dar en el clavo con lo poco que sabemos podemos dar en el clavo de lo que realmente pasó allí pero eso es otro capítulo ahora bien aparecen en los alcarrizos y oigan esto las autoridades están sopesando seriamente el tema de analizar estudiar con camiones y demás o equipos de extracción esos pozos sépticos porque se sospecha que se utilizan para precisamente desaparecer personas y hay que descartar esa posibilidad y la única manera sobre la cual se puede descartar esa posibilidad es básicamente pues estudiando lo que hay ahí dentro sin efecto son solamente desechos o si nos encontramos con digamos remanentes de cuerpos humanos allí ahora bien también el hecho de que aparezcan en los alcarrizos lleva a conjeturar a las autoridades de que los llevaron allí porque tenían que verse con un elemento un elemento x que residía allí naturalmente una persona o un grupo que decide finiquitar la vida de dos seres humanos de esa manera para colmo o que decide disponer de sus vidas y al mismo tiempo terminarla de esa manera no pueden ser personas que estén insertas en en como se dice por ahí en reglamento que estén andando por la regla por la ley no son personas que se manejan al margen de eso y que no se rigen por ningún tipo de protocolo al cual usted y yo estamos acostumbrados son gente como se dice del sector oscuro entonces si los llevaron allí a verse con esa persona es muy probable que dicha persona resida allí y oigan porque yo en particular le doy fuerza a esa conjetura porque después de lo que pasó con el tema de papo trenzas o papo 30 la otra banda la de chelo regidor y la otra que ya de momento aunque es un reportaje de esa banda hasta el nombre se me olvidó y una cuarta banda que era dique de macheteros y cosas en fin a la otra era la del 17 porque operaba geográficamente en el kilómetro 17 de la autopista duarte y la de los macheteros que es una cuarta banda pero oigan por qué porque cuando explotó el tema de papo trenzas y de jeffrey 30 30 whatever nos dimos cuenta que los alcarrizos es un universo paralelo que es una demarcación geográfica que tiene sus propias reglas donde las autoridades no llegan y esa realidad psicológicamente le permite a los seres delictivos que allí operan mantenerse tranquilamente cohabitando en dicho sector porque ellos ya han somatizado una realidad que al resto de nosotros nos tomó de sorpresa alca los alcarrizos logró lo que no ha logrado hasta ahora punta cana a pesar de todo el dinero de los rainieri que han querido convertir a punta cana en una especie de ciudad independiente de república dominicana pues adivinen que los alcarrizos logró independizarse del resto de república dominicana convirtiéndose así en un mundo paralelo entonces allí aparentemente había una persona sí sí lo llevaron allí a verse con una persona y después pasó lo otro pero esa persona no está de tránsito en los alcarrizos reside allí vive ahí un lugar donde tuvo que tirarse el jefe de la policía en la madrugada no estaba aquí ese día eso fue en diciembre del 25 de diciembre porque había había un asunto ahí de que supuestamente el 25 iba a haber una un onzlo de un holocausto en los alcarrizos una nota de boca se regó ahí iban a limpiar todo el mundo y al jefe de la policía no le quedó más remedio que tirarse de madrugada él personalmente en los alcarrizos sólo se procura hacer eso en un lugar del cual ya las autoridades han perdido control entonces particularmente me veo muy tentado a aceptar que se vieron con esa persona allí pero que esa persona no está de tránsito reside en los alcarrizos porque todavía hoy ellos entienden que son un universo aparte vamos a ver finalmente que destapan las investigaciones pero literalmente se puede decir que los alcarrizos se han vuelto a calentar apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan sólo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no sólo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces un saludo Gracias por ver el video.